Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe Bienvenidos a Vamos León, soy Camila y nos encontramos en la Federación Colombiana de Fútbol previo al juego de Bucaramanga Santa Fe y vamos a ver Paola, que nos tiene que decir frente al Juego de la América, como viste este juego, que piensas? Bueno, el Juego de la América fue un equipo muy aguerrido, que nos leyó bien el partido nos leyó bien a todas, pues casi a todas las jugadoras, nos tenían bien referenciadas fue un equipo demasiado complicado, yo creo que mucha gente pensó que nos iban a eliminar en ese partido pero pues bueno, nosotras también sacamos la garra y pudimos tener el resultado ahí que realmente nos favoreció a nosotras No, pues ese fue un partido muy complicado, América es un rival muy fuerte, es un gran equipo entonces pues sabíamos que ellas venían por todo y nosotras pues a pesar de haber ganado no estábamos tranquilas entonces pues bueno, se nos dio ese empate y con la ventaja que teníamos, clasificamos América es un equipo muy bueno, tiene niñas muy buenas, son excelentes equipadoras tanto allá en Cali el partido fue bastante duro y el del sábado no fue ninguna excepción un partido muy de tu a tu, porque obviamente sabíamos que no iba a ser fácil algunas intervenciones de parte de nosotras, el palo no quería entrar, muchos palos pero bueno, gracias a Dios pudimos resolver Una reacción donde a veces el fútbol no sale pero tienen que salir las ganas y la garra que cada una lleva por dentro la actitud nunca se debe perder y yo creo que fue un partido más de actitud, de correr y de luchar por querer sacar el resultado positivo Bueno, yo pienso que América fue un rival bastante duro, que nos propuso bastante como todos los que nos esperamos, un equipo bastante guerrido, un equipo que propuso bastante creo que a estas instancias ningún rival es débil, todos vienen a aportar, todos vienen a buscar el pase a la siguiente fase y lo esperábamos, un rival bastante complicado ¿Qué piensas de la eliminación del equipo Orson Marzo y de Alianza que eran como uno de los favoritos? Bueno, para mí de verdad que al iniciar el campeonato, siempre lo dije, no hay rival favorito ahorita se habla de que Santa Fe puede ser uno de los que sigue en competencia, los favoritos entre comillas pero no, como te comenté anteriormente, en estas instancias no hay rival que venga a regalarse todos vienen a tratar de sumar, de dar su mejor fútbol, de hacer su mejor papel para avanzar a la siguiente fase entonces yo creo que Huila y Bucaramanga son rivales a los cuales hay que tener su respeto Bueno, primer asombro también porque eran equipos, bueno son equipos favoritos del torneo que no creíamos que se iban a quedar en esas instancias, pero esto nos dejaba un claro, una evidencia de que Bucaramanga debe tener lo suyo y lo mismo, Huila se preparó muy bien para llegar hasta ahí y pues nada, seguir trabajando porque obviamente si nos sorprendimos, pero sabemos que el fútbol es así que ganas, pierdes y hay que tener la cabeza en alto cuando llegue la adversidad Aquí nos damos cuenta de que todos los equipos son muy fuertes y se han preparado y vienen con muchas ganas de ganar a mí, pues bueno me sorprende mucho lo de Envigador, Somar, inclusive lo de la América porque son grandes equipos que merecían llegar más lejos, pero pues bueno, lastimosamente se tuvieron que quedar por el camino y los que quedan igual son muy fuertes Eso nos hace darnos cuenta de que el fútbol no hay nada escrito, en que el fútbol son 90 minutos y que apenas empiezas, tú pisas la cancha, somos 11 contra 11, aquí nadie va a ganar por historia, ni por camiseta, ni por nada porque el fútbol es uno solo y en el fútbol tú tienes que correr a la cancha o las cosas no se te dan Bueno, sí, el Orso Marzo fue un equipo demasiado guerrido, sabíamos que de pronto podía llegar a una final lo mismo de Envigado, Envigado también es un equipo demasiado bueno, pero pues bueno, los dejaron en el camino unos grandes equipos como es el Huila y como es el Atlético Bucaramanga, los sacaron del camino y por eso digo que si estos equipos llegaron a estas instancias es porque tienen con qué disputar para una final ¿Cómo es el juego contra el Bucaramanga? ¿Qué esperan? ¿Qué han estudiado del rival? No, es un partido demasiado complicado, más también a esa hora que vamos a jugar en una cancha sintética va a ser demasiado complicado, pero bueno, son unas jugadoras muy guerreras, son metelonas a pesar de que pasaron como mejor terceras, han demostrado en la liga que es un buen equipo y realmente si llegó a una semifinal es porque tiene con qué, entonces esperemos que el resultado sea a favor nuestro y poder traer un resultado bueno acá a Bogotá que también es un muy buen rival, también hay varias líneas referentes que han estado en selección y que tenemos que ir con todo allá a hacer un partido inteligente y a resolver allá también y obviamente trabajar muy duro esta semana en corregir los procesos que vienen Bueno, yo creo que si han llegado hasta donde están es porque es un gran equipo la verdad no las he visto jugar, pero pues aquí a todo el mundo hay que respetarlo y pues de escudo nadie gana todavía, entonces hay que salir con todo La verdad no lo conozco mucho, o sea decirte que es un equipo no sé, que juega bien o que juega diferente o que juega al pelotazo la verdad no lo conozco, no lo he visto, pero sin duda si está en los cuartos yo creo que es porque tiene lo suyo y conozco una jugadora que es muy importante para ellos que es Manuela González, que siempre he creído en ella y siempre he dicho que es una jugadora que hay que tener mucha precaución con ella porque es una gran jugadora Esperamos un partido bastante complicado, bien sea el tema climático, la cancha jugamos en pasto, en césped sintético que no estamos acostumbradas a ello, pero no, sin embargo con las ganas de siempre de ganar, sacar el partido adelante ¿Y cómo has visto el apoyo de la hinchada, todo eso que les ha permitido a ustedes? No, la verdad estamos muy agradecidas con toda la hinchada de Santa Fe han creído en nosotras y yo creo que nosotras paso a paso hemos demostrado eso en la cancha entonces se están enamorando de nuestro juego, que es como lo más importante esperemos que sigan yendo al estadio, que nos sigan apoyando porque el objetivo de nosotras es ser las primeras campeonas también entonces esperemos que podamos llegar a esa final Bueno, que tengan la fe intacta en nosotras, que trabajamos duro, fuertemente todos los días para querer ser las primeras campeonas, como lo fue el equipo masculino y que nos apoyen cuando el partido sea aquí en Bogotá, el de vuelta que estén con nosotras más que nunca, que vayan al camping, que lleven a sus hijos a todo el mundo y que nos alienten porque es un apoyo bastante igual como fue allá en Cali cuando jugamos, la hinchada de América apoyó muchísimo a sus jugadoras y solamente eran ellas en el estadio, entonces también que toda la hinchada se reúna y nos apoyen porque lo que queremos es que todos ganemos Pues nosotras hemos recibido un gran apoyo de ellos que para nosotras ha sido fundamental y esperamos que sigan con nosotras ahí apoyándonos en todo Bueno, que nos apoyen mucho, que bueno, desafortunadamente los hombres no se les dieron las cosas no logramos pasar, pero que estamos nosotras, que queremos sacar este año adelante darle una alegría a todos ellos queremos ser las primeras campeonas y hacer la misma historia que ellos hicieron así que solo les agradecemos a todos los que se han quedado, a los que han ido a vernos pero también queremos un poquito más que invitemos al vecino invitemos a todas esas personas a que vayan y nos apoyen No, bueno, de verdad que yo estoy bastante sorprendida con el apoyo que hemos recibido de parte de la hinchada de verdad que nos sentimos bastante alentadas por ellos y no, de verdad que agradecida totalmente Con esto concluimos la nota de hoy Sabemos que el Bucaramanga no es un rival fácil pero esperamos que la hinchada siga apoyando con todas las leonas ¡Vamos León! Bienvenidos a Vamos León, soy Camila y nos encontramos en el juego previo No, eso no es el juego, jue... Es culpa de aquí Esperen Marica Ya Listo